...para el desarrollo y el empoderamiento de la juventud de las humanas. Si así lo hiciera, que Dios, el gobierno y tu compañero y tu provincia te lo aprenda. Y si no, que ellos mismos te reclamen. Queda juramentado como el próximo director provincial del Ministerio de la Juventud. Muchas gracias. Gracias.